de esta institución, este instituto de reciente creación. Se viene lo que es la conferencia sobre la jerarquización de Yacuiba al rango de ciudad. Dejemos que él sea quien nos explique sobre todas estas actividades. Lo reiteramos, es una institución nueva, ¿no?, al servicio de la historia de Yacuiba y seguramente también del gran Chaco José Luis. Buenas tardes, bienvenido al noticiero central de Radio Yacuiba. Buenas tardes, Ismael. Te agradezco la cobertura que me brindas a ti, a la radio emisora Radio Yacuiba, FM 101.5. Contento de estar aquí en este medio de comunicación para informar a la población acerca de esta actividad que va a desarrollar el Instituto de Historia, una institución que ha sido creada mediante ley autónoma municipal número 10 barra 21, que a partir de este año ya entró en funcionamiento de manera permanente, de manera total, de la cual a través de su consejo directivo se ha designado a mi persona para fungir como director del Instituto de Historia. Ahora, como una de las primeras actividades que se está desarrollando en este año por parte del Instituto de Historia, que este instituto tiene por objetivo la revalidación, la difusión, el rescate de la historia local de Yacuiba, tenemos una conferencia... Antes de entrar en materia a esta primera actividad, queríamos conocer más detalles, ¿no?, de este instituto, quienes la conforman, tienen ya una oficina donde funciona, como es una entidad nueva, ya tienen, ya cuentan con oficinas, cuentan con lo que concierne, ¿no?, tenemos entendido de que es un instituto de historia de Yacuiba, es decir, que va a abarcar toda la historia, va a abarcar seguramente otras situaciones también, ¿no?, que tienen que ver con nuestro municipio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se ha creído el instituto? Un resumen de estos detalles, por favor. Bueno, resumiendo, te lo planteo así, el Instituto de Historia ha sido creado mediante la Ley Autónoma Municipal número 10 barra 21, una iniciativa del concejal Franz Sandoval, él es el concejal proyectista, muy interesado en lo que viene a ser la difusión de la historia, la cultura, el rescate y la revitalización de la misma. ¿Entonces el actual presidente del Consejo, no? Sí, el actual presidente del Consejo Municipal, en su condición de concejal municipal, en el marco de sus atribuciones, ha planteado esta ley municipal, este proyecto de ley municipal ha tenido la iniciativa de plantearla, una vez planteada esta ley, ha sido sometida a consideración del Pleno del Consejo Municipal, y ha sido aprobada, ¿no? Esto sucedió el año pasado, luego de su aprobación, en la gestión pasada, esta ley municipal ha demorado un poco, porque como toda ley no se la puede improvisar, entonces ha demorado un poco en su aplicación, ¿no? Actualmente el Consejo Directivo ya ha sido conformado, la ley indica de que debe ser conformada por un Consejo Directivo constituido por siete instituciones, que son el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, el Consejo Municipal de Yacuiba, el Gobierno Autónomo Regional, la Dirección Digital de Educación, la Casa de la Cultura, la Sociedad de Geografía e Historia del Departamento de Tarija, y la Universidad Autónoma Juan Miguel Saracho. Cada una de estas siete instituciones acredita un consejero, un delegado acreditado, que se transforma en consejero, y forman parte del Consejo Directivo. De entre los integrantes del Consejo Directivo se escoge un director. En este caso, pasado mes de enero, fui elegido por unanimidad de los miembros del Consejo como director del Instituto de Historia de Yacuiba. Como te indicaba hace un momento, la principal función del Instituto de Historia es la revalorización de la historia local, la difusión de la historia local y el rescate de la historia local. La ley indica que el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba debe, en su artículo 5, debe prever los aspectos como los que indicaba vos de la infraestructura, el presupuesto para el funcionamiento de este instituto, pero este instituto no es una instancia que depende del Gobierno Municipal. O sea, no es una institución más del Gobierno Municipal, no es una repartición del Gobierno Municipal. Es una institución autárquica. Tiene por eso un consejo directivo conformado por otras instituciones. De seguro, la universidad, o el Gobierno Regional, o la Dirección Digital, o la Casa de Cultura, igual irán haciendo con el tiempo otros aportes que significarán parte de los activos presupuestos de este instituto, que es una institución de reciente creación. Pero, de acuerdo a la Ley Autónomo Municipal, indica que el Gobierno Municipal es la institución que debe prever el tema de su infraestructura. Para lo cual, en la primera sesión del Consejo, perdón, en la segunda sesión del Consejo Directivo, que se realizó este mes de febrero, ya se estableció que se debe tener una audiencia con el señor alcalde para justamente plantearle estos aspectos, ver las posibilidades de que se cuente con una infraestructura propia para el funcionamiento. No nos olvidemos que, como indica la Ley del Instituto de Historia, no solamente desarrollará labores académicas, o sea, no se trata de abrir una oficinita de dos por dos y que hay cuatro ciudades de instituto, sino que el Instituto tiene consejeros que deben sesionar, tiene investigadores que deben realizar investigación histórica, se requiere un ambiente donde estos tengan las condiciones para realizar sus investigaciones, pero también se requiere espacio para poder tanto almacenar la información, hablamos acá tal vez de piezas documentales, desde archivos, la ley dice, la ley indica, la ley municipal autónoma número 10-21, que el Instituto de Historia deberá ser el centro que recopilará todos los archivos y documentación histórica que considere necesaria para preservarla. O sea, nosotros somos la instancia que va a rescatar, preservar los archivos y la documentación histórica que está ahorita desparramada en distintas instituciones o en distintas reparticiones o en distintos domicilios privados, ¿no? Por ejemplo, te doy un dato, no existe el informe de la Comisión de 1973, que es la que investiga, por ejemplo, la fecha de fundación de Yacueva, en una original, ¿no? Las copias sí existen por ahí, que están desparramadas en domicilios privados, porque los originales se perdieron, digamos, ¿no? No existe tampoco, por dar otro ejemplo, ¿no? Las actas de las juntas municipales del año 1900 a 1970 porque indican de que se habrían destruido, digamos, ¿no? Eso es lo que hacía a grandes rasgos nos han informado, ¿no? Y todo esto ha sucedido justamente porque no existe un centro que preserve la documentación y el acervo histórico de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Justamente, esta actividad del 25 de febrero, perdón, esta actividad que vamos a desarrollar este 23 de febrero, tiene por objeto plantear a la población, someter la consideración del pueblo, ¿no? Una fecha que ha sido olvidada por la historia local, pero que tiene una trascendencia importante, que es la ley del 25 de febrero del 57, que jerarquiza Yacueva, Rango de Ciudad, ¿no? Nosotros esperamos con esta actividad y dentro de un momento espero ya darte más detalles sobre esta actividad que se va a desarrollar el próximo 23 de febrero, se pretende justamente eso, ¿no? O sea, analizar, rescatar, revalorizar, discutir, analizar y debatir la historia local, ¿no? Y justamente el Instituto de Historia está cumpliendo con ese fin, ¿no? Y no solamente, como te decía, es una institución que dependa de la alcaldía, sino que es una institución, y eso tiene que entender la población, creada por una ley municipal, creada por el Consejo Municipal, creada por el Gobierno Municipal, pero que es autárquica, ¿no? O sea, no depende directamente de eso. Pero mientras, José Luis, me parece interesante, ¿no? Me hablabas de proyectos, ¿no? Que pueden ser a largo, a mediano o largo plazo, donde se va a contar con un edificio, se va, tiene que tener los ambientes adecuados para guardar documentación. Mientras, ¿cómo está funcionando? ¿De dónde tienen los recursos? Porque seguramente están sacando copia, están investigando, están saliendo. Por el momento, ¿cómo se está moviendo, bueno, por este tema? Por el momento, mira, las primeras sesiones que se han desarrollado, las primeras reuniones, yo tengo, perdón, la verdad, que agradecer acá la gentileza que ha tenido don Esteban Barroso, el expresidente del Centro de Acción Chaqueña, otra entidad muy meritoria, con una larga trayectoria, lo que se refiere a la historia local, porque el Centro de Acción Chaqueña es uno de los impulsores, por ejemplo, de la expresión del Comité Cínico, te cuento, ¿no? Y, bueno, como te decía, yo agradezco la gentileza que ha tenido el presidente de esta institución, del Centro de Acción Chaqueña, que nos ha permitido disponer de su ambiente para poder sesionar, por lo menos en las primeras sesiones que ha habido de este consejo directivo, ¿no? Porque, como te digo, o sea, se requiere una infraestructura donde poder sentarse, son siete personas, se tienen que sentar, no se van a sentar en la plaza, ¿no? Menos a debatir o analizar. Pero, por el momento, el Centro de Acción Chaqueña nos ha facilitado esas condiciones, por ejemplo, para desarrollar esta actividad, nos reunimos con la Dirección Digital para desarrollar esta actividad que se va a realizar el miércoles 23. Y en la reunión que tuvimos con la Dirección Digital, muy amable y cortesmente, el Ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Yacuiba nos ofreció el apoyarnos también con el personal, con lugares donde se puedan realizar las inscripciones, ¿no? Que en este caso, te adelanto de que las inscripciones de este evento son hasta el día de mañana y los interesados pueden pasar por la Federación de Maestros que queda en la calle Martín Barroso, ahí el personal, la secretaria, cuenta con un formulario de inscripción, ¿no? Pero, o sea, por el momento estamos funcionando así, ¿no? Lamentablemente, estamos, voy a decir, arrancando y a veces, digo lamentablemente arrancando porque a veces al arrancar es distinto cuando las instituciones nacen con todo, o sea, les dan a tratar la infraestructura, a quitar tu presupuesto, a quitar tu personal, cuando a veces se designa una persona, no llega, digamos, incluso a veces hay instituciones locales que lamentablemente no son administradas por gente de Yacuiba, ¿no? Que las mandan desde La Paz o desde Tarija y llegan acá y asumen, pero ya tienen la oficina, la infraestructura, la secretaria, la cuenta de internet, todo, ¿no? Entonces, el directorio del instituto, funciona a honores. Sí, justamente también eso, te comento, la ley autónoma municipal número 10 barra 21 indica y establece que cada uno de los cargos que se crean en base a esta ley en lo que se refiere al director, en lo que se refiere al consejo directivo, son cargos a honores, ¿no? O sea, acá lo que estamos haciendo es por amor a la historia, porque queremos a la historia, creemos firmemente la necesidad de preservar la historia local y justamente por eso es que estamos en esto, ¿no? O sea, creo yo que era muy necesario una instancia que pueda recabar toda esta información y que de manera oficial genere los contenidos, ¿no? Podemos hablar hoy por hoy ya de una institución que va a poder desarrollar actividades como esta que se viene, pero también en el futuro otras actividades también académicas y de investigación que nos permitan revalorizar, rescatar y difundir la historia local y esto no habría sido posible sin esa iniciativa del concejal Franz Andoan de plantear este proyecto de ley del año pasado que hoy se ha transformado en un hecho concreto, ¿no? O sea, no solamente en el consejo municipal se aprueban leyes que se queden ahí en el papel, sino que se aprueban leyes que se transforman en hechos concretos, A veces la gente dice eso, ¿no? Que el consejo aprueba leyes que cuando se aplican, no, esta ley se está aplicando, esta ley autónoma municipal se está aplicando y esta ley que ha sido iniciativa del que también es presidente del consejo municipal está en plena aplicación y el Instituto de Historia está funcionando y está generando ya acciones. Hoy estamos conversando con José Luis Claro, director del Instituto de Historia de Iacuiva. En esta primera parte nos hacía un preámbulo, ¿no? En una pequeña biografía de cómo nace esta institución nueva, por cierto, ahora sí vamos a entrar en materia de la primera actividad que están realizando, ¿no? Conferencia significas, significación de la ley de 25 de febrero de 1957 de jerarquización de Iacuiva al rango de Ciudad Capital. Ahora sí, José Luis, quiero que nos dé unos detalles de esta actividad que van a realizar, quiénes van a participar, dónde van a ser, quiénes pueden participar y toda la información, por favor. Bueno, te comento que esta actividad nace del consenso entre el consejo directivo, mi persona como director y los expositores que van a estar para esta primera actividad son el arquitecto Juan Domenech, quien es un profesional de una reconocida trayectoria quien también en su momento realizó una restauración de la iglesia de San Pedro, ¿no? O sea, él tiene un bastante conocimiento sobre lo que vienen a ser las infraestructuras urbanas en el municipio de Iacuiva, por lo menos las construidas en el siglo XX, en el pasado siglo XX. El otro expositor es mi persona como director del Instituto de Historia de Iacuiva a quien voy a hablar acerca del contexto histórico de la ley del 25 de febrero de 1957 que jerarquiza y acuva el rango de ciudad. Ahora, te comento de que esta actividad está pensada más que todo o dirigida más que todo para los profesores de la asignatura del área de ciencias sociales para que ellos después puedan replicar este conocimiento. En eso hemos tenido la total cooperación de la directora digital, la licenciada Elnipraxi, que ha comprendido la importancia de esta actividad y la ha rescatado desde el primer momento a través también de su delegado que ellos tienen su representante, su consejero, el profesor este... Ronald... se me acuerda fue el nombre del profesor... Sí, el profesor Ronald Lunario Andaluz, él es consejero acreditado por la dirección digital, ¿no? Y bueno, entonces tuvimos una reunión con la directora digital, ahí tuvo también la federación de maestros urbanos, y ellos, bueno, están avalando también esta actividad, esta conferencia una vez concluida, se entregarán certificados de los participantes, de los asistentes al evento, y los certificados van avalados por la dirección digital, van avalados por la federación de maestros urbanos, por la federación de maestros rurales, el evento es presencial, te comento, se realizará este miércoles 23 de febrero, a partir de las 6 de la tarde en el Paraninfo de la universidad, el ingreso es sin costo, no tiene costo esta actividad, es gratuita, pero se requiere la inscripción, las inscripciones son hasta mañana, porque necesitamos prever la cantidad de certificados que se van a tener que imprimir, entonces, aquellos interesados que pueden ser o profesor o también público en general, o sea, esto no está cerrado, pueden ser estudiantes de la universidad, pueden ser profesionales, abogados, arquitectos, o público en general, o personas interesadas en conocer un poco más, ¿no? Los que están cruzando el bachillerato en esta edad. Igual, estudiantes de secundaria que deseen mejor, todavía si son estudiantes de secundaria, los interesados en conocer un poco más de la historia pueden acudir ese día, pero primeramente, por favor, que se inscriban, ¿no? Se inscriban en la sede del Magisterio, en la Federación de Maestros ubicada en la calle Martín Barroso, a la vuelta, casi cerca a la unidad educativa de Liceo, a la calle Camperos, Sucre, ¿Quién de Raquel, no? Ahí está la Federación de Maestros Urbano, ahí se están haciendo las inscripciones, pero también, ya que estoy aprovechando de que tu medio también tiene audiencia seguramente en Caraparí y en Villamonte, ¿no? A través de las redes sociales, te comento de que a solicitud de la Federación de Maestros Rurales, de la Federación Regional de Maestros Rurales del Gran Chaco, quienes tienen afiliados en Caraparí y en Villamonte, este evento se va a transmitir de manera virtual para ellos, para los maestros que están fuera de Yacuiba, ¿no? También eso aplica a los maestros que son de Caixa, que viven en Yaguaco, o sea, quienes para poder participar deben inscribirse en un formulario digital, ¿no? Que se encuentre en nuestra página en Facebook, tenemos una página en Facebook, nos buscan como Instituto de Historia de Yacuiba en Facebook, ahí está el enlace con el, para poder inscribirse, hasta el momento yo te cuento que ya hay 123 inscritos que son profesores del área rural de Yacuiba, Villamonte, Caraparí, que están interesados en participar de este evento, ¿no? Obviamente por la seriedad del mismo porque a veces no hay gente que se inscribe a los eventos de manera virtual pero luego no participan, ¿no? Entonces, para que se les entregue el certificado que va a tener un valor curricular, los interesados que participen ya sea del seminario virtual o del presencial deben estar presentes, digamos, ¿qué significa esto? Que si es presencial tienen que asistir ahí, no solamente inscribirse y después voy y recoger el certificado, no, tienen que inscribirse y ir al evento que va a ser en el Paraninfo a la universidad y los que se inscriban para participar del seminario de manera virtual tienen que asistir a la transmisión porque en algún momento la transmisión se va a difundir en cualquier momento, sea al comienzo, al final o al medio de la transmisión, se va a difundir un formulario de asistencia para que ellos puedan llenar sus datos para confirmar que estuvieron ahí, que estuvieron escuchando, viendo la transmisión y hay cosas que después esto es por la seriedad obviamente del evento se les entrega los certificados o se imita los certificados. ¿Y el Paraninfo universitario que está en el campo? No, el Paraninfo universitario en la calle Jacinto del Fin, ajá, el Paraninfo de la Universidad Autónoma Juan Luis César Hacho de la sede de Yacuida que se encuentra en la calle Jacinto del Fin entre la Comercio y la Santa Cruz, ¿no? En eso también ha sido muy gentil el señor Decano, el licenciado de Víctor Rico quien ha comprendido ellos también cuentan con un delegado del Instituto de Historia con un consejero el licenciado Walter Chavarria y quienes han comprendido la importancia y la trascendencia de este tipo de actividades académicas sobre todo porque no se las realiza muy frecuentemente, ¿no? Y que tiene un impacto de verdad muy importante dentro de la población sobre todo entre aquellos que pretendemos sean los replicadores de este conocimiento. Ahora bien, entrando un poco en la materia por lo menos de lo que viene a ser mi exposición que es el contexto histórico de la Ley 25 de febrero del 57 ¿por qué hablamos de esta ley? Hay que entender ese contexto de aquel momento histórico para 1950 por ejemplo en el séptimo censo nacional de población y vivienda que se desarrolla ese año Yacuiba se había convertido imagínate vos en la decimosexta ciudad en importancia poblacional del país ¿qué quiere decir eso? De que Yacuiba se encontraba entre esas pocas ciudades de Bolivia que tenían más de 5 mil habitantes ¿no? El censo nacional de población y vivienda en 1950 realizado el 5 de septiembre de aquel año estableció en Yacuiba una población de 5 mil 27 habitantes que obviamente para 1957 ya había aumentado más ¿no? Y esto le daba una importancia poblacional significativa a Yacuiba ¿no? A esto le sumemos que por aquel tiempo se estaba ya avanzando en la construcción del ferrocarril del tramo ferroviario no olvidemos no olvidemos el importante aporte que realiza la comista la corporación del ferrocarril que construyó el ferrocarril acá en Yacuiba que lo vinculó con Santa Cruz y esta construcción ferroviaria justamente concluye en el año 57 con el tramo final que unirá Yacuiba Llamonte Santa Cruz ¿no? Y vinculará así la República Argentina con el Oriente Boliviano ¿no? Y en realidad en ambos países ¿no? Creando un vínculo de hermandad fortaleciendo los vínculos de hermandad y también contribuyendo al desarrollo económico local porque no nos olvidemos que por un lado la ciudad de Yacuiba creció gracias a el impulso que le da el ferrocarril pero también la convierte después en una ciudad importante de paso fronterizo obligatorio ¿no? Y todo esto hoy por hoy hoy por hoy incluso ¿no es cierto? El ferrocarril sigue vinculando a Santa Cruz el Oriente se sigue transportando horano se sigue importando mercadería se sigue transportando combustible o sea el impacto que ocasionó estas acciones contribuyeron a que aquel 25 de febrero el Congreso Nacional y el Supremo Gobierno del Presidente Hernán Siles determinase aprobar esta ley la ley del 25 de febrero de 1957 que en su artículo único elevaba al rango de ley esta a este pueblo esta población de Yacuyón con todas las prerrogativas que se implicaban y todos los beneficios que esto conlleva ¿no? Pero Yacuyón en aquel momento en la década del 50 ya no era un pueblito abandonado como te digo estaba entre las 16 ciudades más importantes del país contaba con una cooperativa de electricidad que había sido creada en el año 59 en la década del 50 te hablo ¿no? contaba con servicios de salud ya se había establecido la caja petrolera el hospital también ya contaba con un edificio propio que lo debes te debes ubicar es donde ahora funciona la red de salud aquel edificio se empezó a construir en esa época en los años 50 y todo inicia más o menos en el año 52 cuando se dota del terreno mediante un decreto supremo para la construcción justamente de la infraestructura ¿no? Además de eso Yacuyón no solamente se estaba consolidando por la cantidad poblacional sino que también ya se estaba expandiendo al norte y al sur en el sur por ejemplo se consolida lo que será el cantón de San José de Positos ¿no? que justamente el 31 de marzo mediante un decreto supremo el 3026 el 31 de marzo el 52 se eleva ¿no? se crea se jerarquiza el rango del cantón dependiente de la ciudad de Yacuyo o dependiente de Yacuyo y no solamente eso ¿no? sino que se prioriza la construcción de la carretera que hoy llamamos la avenida Bolivia ¿no? y todo esto se va produciendo a partir de aquel momento se la jerarquiza también como un asiento electoral importante del país por su cantidad poblacional obviamente y se va consolidando su crecimiento urbano ¿no? además de que se construyen obras de unas infraestructuras más importantes más grandes por ejemplo inicia la construcción de lo que fue el Banco del Estado hoy es el edificio donde funciona el gobierno municipal el ejecutivo municipal se inicia en esa década concluye en esa década la construcción también de la primera casa de gobierno ¿no? que es la actual infraestructura que ocupa el comando de frontera policial y que conservan ambas infraestructuras sus edificaciones originales a su vez también por estos finales de década se da un impulso también a lo que es la industria petrolera en esta zona que sabíamos antes estaba en Zalandita pero en aquella época empieza la construcción del Pozo de Maguejones ¿no? y sobre todo estos aspectos todos estos aspectos todos estos factores todo este contexto histórico hace posible que en 1957 el Supremo Gobierno decida la creación de de esta ciudad o jerarquizarla al rango de ciudad hay un dato interesante igual que se produce en esta década que te lo comento ¿no? a lo largo de todos los años 50 Yacuiba tuvo 11 alcaldes desde 1950 hasta 1960 11 alcaldes en 10 años mira o sea imagínate ese dato ¿no? que de todos estos aspectos históricos son los que a veces la población no conoce ¿no? y que son importantes que la población conozca para que pueda este valorarle historia local a veces por ejemplo cuando se habla de la revolución nacional de 1952 se dice que esta fue en La Paz que solamente fue en Cochabamba que solamente hubo unos levantamientos en La Paz Cochabamba, Sucre y Santa Cruz pero se olvidan que en 1952 en abril del 52 también hubo una sonada acá que fue protagonizada por movimientos por amenoristas de aquella época entre los cuales destacaba un señor llamado Pancho Meallas ¿no? quien fue tomado preso por haber liderado este levantamiento estuvo y después fue rescatado de la prisión de Villamonte del comando del militar que estaba ahí justo porque triunfa la revolución ¿no? porque si no hubiese estado preso más tiempo y así como estos aspectos y otros varios ¿no? de la historia local que yo pienso que son muy importantes que la población conozca y que valoricen ¿no? sobre todo que a partir de aquel momento con la ley del 25 de febrero de 1957 nuestro municipio se jerarquiza o nuestra población que en ese momento una población se jerarquiza ya deja de ser un pueblito deja de ser una villa y se transforma en una ciudad ¿no? y es importante entender esto porque como citando Noah Quesada indica ¿no? el análisis de la historia de las ciudades presenta interés por cuanto describen los diferentes centros urbanos y los territorios en que se localizan o sea no debemos olvidar que Yacuía por su importancia geográfica adquirió después la importancia poblacional y sumado a todos esos factores dio lugar a que se transforme en una ciudad realmente un tema interesante José Luis estamos con José Luis declaró director del Instituto de Historia de Yacuiva sobre esta actividad que se va a realizar en los próximos días temas interesantes ¿no? como tú lo decías esto de